Hola Majetes, bienvenidos de nuevo a Experimentos Increíbles, el canal para la gente curiosa. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una flauta con una zanahoria muy fácil. Y ahora vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Una zanahoria, un cuchillo, un taladro, una broca de pala y una broca normal y un pelador. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la punta de la zanahoria unos 3 centímetros más o menos. Una vez la tenemos así, cogemos nuestra broca de pala y la taladramos hasta el fondo con mucho cuidado, sin tocar los bordes. Si no tenemos taladro lo podemos hacer a mano. Ahora que está hueca por dentro, el siguiente paso es hacerle una pequeña muesca a unos 2 centímetros de la punta más o menos. Y nos tiene que quedar algo así, con el agujerito aquí y hueco por ahí. A continuación cogemos la boquilla que le quitamos previamente y la cortamos por la mitad. Ahora lo que tenemos que hacer es pelarla con el pelador hasta que nos encaje perfectamente en la boquilla. Una vez que la boquilla nos encaje, lo que tenemos que hacer es una pequeña muesca. Así. Y por último le hacemos 3 pequeños agujeros en línea recta por donde está la muesca. Pues ya tenemos listas nuestras flautas zanahorias. Ahora vamos a ver que tal suena. No suena mal. Espero que os haya molado y si no salen la primera, tener paciencia ya que hay que probar varias veces. A mí me han costado 7 zanahorias. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos experimentos. Y por favor dale a like y compártelo para que todo el mundo pueda tener su flauta zanahoria. Hasta el próximo vídeo.